Álvaro Novoa Que yo, Álvaro Novoa, no pago todos mis impuestos son mentiras de los políticos para desprestigiarme es guerra sucia, no le debo nada al fisco soy el ciudadano que más impuestos paga en el país a título personal y Grupo Novoa es uno de los grupos que más impuestos paga en el Ecuador muchos hospitales, muchas escuelas, muchas carreteras se construyen en el Ecuador gracias a los impuestos que nosotros pagamos ¡Vive el Ecuador! Álvaro Novoa